¡Ey! ¿Qué? En la cuarta división tenemos a cuatro equipos que ascendieron, que son el Brighton, la Fiorentina, Olimpiakos y Southampton, ¿vale? Equipos que ascendieron de la cuarta a la tercera y que esta temporada están en tercera, ¿vale? Y tenemos a cuatro equipos que estaban en tercera y que han descendido, ¿vale? Que son el San Etienne, el Cagliari, el Fenerbahce y el Fulham, ¿vale? Que lo vais a ir viendo por esta cuarta división, ¿vale? Como veis por ahí está San Etienne, Cagliari me lo ha pasado, no lo sé. Vale, es que han jugado ya un partido, ya no está ordenado, ¿vale? Tendréis por ahí a Cagliari y tendréis por ahí a Fenerbahce y a Fulham, ¿vale? Que son los equipos que han descendido esta temporada a cuarta división y se suman a los que ya estaban, ¿vale? Por aquí podéis ver todo lo que hay en cuarta división en este momento. Si nos vamos a la tercera, pues como digo, han ascendido cuatro equipos de cuarta, que son Brighton, Fiorentina, Olympiakos y Southampton, ¿vale? Son los cuatro equipos que han ascendido de cuarta a tercera y después de los equipos que han descendido de segunda son Monchegladbach, Shakhtar Donetsk y Spartak de Moscú, ¿vale? Son los tres equipos que han descendido de segunda a la tercera división. Vámonos ahora a la segunda, ¿vale? A la segunda división que es la nuestra y vamos a ver cómo han ascendido tres equipos de tercera, que son el Atalanta, el Atalanta que está ahí, somos nosotros, Leganés, y por último la Real Sociedad, ¿vale? Que ganó la liga. Una liga bastante robada, ¿no? Pero bueno, Real Sociedad, Leganes y Atalanta son los tres equipos que han ascendido de tercera a segunda y además se suman tres equipos que han bajado de primera. Esos tres equipos que han bajado de primera son el Porto, el Leipzig y el Valencia, ¿vale? Con todo esto solo nos quedaría ver la primera división. La primera división donde vamos a tener a tres equipos que han ascendido de segunda que son el Bayern Leverkusen, el Borussia Dortmund y el Olympique de Lyon, ¿vale? Que son los equipos que ahora mismo están en la élite. ¿Veis por ahí Olympique de Lyon y por aquí Bayern Leverkusen y Borussia Dortmund, ¿vale? Estos son los equipos que ahora mismo tenemos en la primera división en esta tercera temporada. El objetivo para nosotros, evidentemente, es ascender y la siguiente temporada estar ahí entre los grandes en esa primera división. Sin más, os voy a enseñar ahora cómo queda nuestra plantilla, ¿vale? Lo visteis en el directo, pero para que no veáis el directo. Este, ahora mismo, es nuestro equipo titular. Con De Gea en la portería, con Hakimi, uno de los fichajes. Tenemos también a Bailey, a Ramos, Kukurela en el lateral izquierdo, que ha pasado de suplente a titular. Ya hablaremos. Modric, David Silva y Fekir en el centro del campo. Y arriba tenemos a Braimi, tenemos a Hazard y fichamos también a Danny Williams. De momento, los dos fichajes del equipo son Danny Williams y Ashraf Hakimi, al margen de los jugadores que llegaron gratis, ¿vale? Pero fichajes, fichajes que hicimos en el directo. Danny Williams, pedazo de fichaje y Ashraf Hakimi también muy, muy buen fichaje. Y este es nuestro equipo suplente. En este momento tenemos a Estracosa en la portería, Sergi Palencia, Upamecano, Víctor Ruiz y Jordan Lukaku en defensa. Gundo Galancini y Denis Suárez en el medio. Y arriba, Cuadrado, El Sarawi y Adán, ¿vale? Así se nos queda el equipo para afrontar esta temporada. Tenemos 14 millones. Y la idea es fichar, como mínimo, un lateral derecho suplente. Para ello, hay que vender a Sergi Palencia, ¿vale? Si vendo a Sergi Palencia, iremos a por un lateral. Si no lo vendo, nos quedaremos como estamos. ¿Vale? Pues todo dicho, no hay mucho más que ver, así que vamos a comenzar. Tenemos el primer partido de liga que es contra el español. Tenía el partido de liga el 1 de agosto. No podía empezar antes, ¿sabes? Es un poco exagerado. Un poco bastante exagerado, la verdad, la fecha de comienzo de la liga, pero bueno. Tenemos que a Okape ya la primera ronda aquí. Nos ha tocado contra el Valencia en casa. Vale, creo que podemos pasar esa eliminatoria. Claro, es que hay que mentalizarse de que ya no somos el ganés. Hay que mentalizarse de que somos un equipo que tiene plantilla de Gea 93 y media, que tiene plantilla Hazard, que tiene plantilla Ramos y Bailey en defensa, Fekir, Modric Silva en el centro del campo. Hay que mentalizarse de que somos ya un equipo mucho más potente, que ya no somos el ganés. A ver, seguimos siendo el ganés, pero no con el nivel del ganés real. Somos un ganés, un superleganés, somos ahora mismo, la verdad. No sé qué partido vamos a jugar hoy. De hecho, no sé si vamos a jugar partidos. Ya sabéis que en el mercado no solemos jugar demasiado. Hoy estamos a la espera de vender jugadores. Y como digo, como mínimo nos gustaría fichar un lateral derecho suplente. Y para ello, pues habrá que vender a los jugadores que ahora mismo hay transferibles. Martínez IV tiene una oferta aceptada del Mónaco de 37 millones y medio. Si lo acabamos sacando por esa cantidad, nos hará para fichar un lateral y quizá para fichar algo más en otra posición. Y de Rossi también lo tenemos por aquí ya, un acuerdo con el Leicester. Falta por vender a Pepe y el resto, bueno, alguno más que puede salir cedido. Además, tenemos muchos jugadores por ahí que podemos meter en alguna operación. Así que vamos a estar muy atentos a todo lo que ocurra en el mercado en el día de hoy. Vamos al primer partido. Vamos a simular, sí. Vamos a simular este primer partido fuera de casa. Y vamos a ver qué tal. Tenemos equipazo, eh. Tenemos equipazo. Tenemos equipazo, Hazard. Si no recuerdo mal, en el directo, Hazard falló un penalti en uno de los partidos de pretemporada. Acaba de fallar otro. Hazard, no tomes el relevo de Milivojevic, por favor. Bueno, ha marcado Danny Williams, se ha lesionado de gravedad Eric Bailey. Marca Borja Iglesias. Y Danny Williams, que vuelve a aparecer, de verdad. Danny Williams es lo mejor que hemos hecho, eh. Danny Williams es lo mejor que hemos hecho. Nos costó 48 millones, si no me equivoco, más Jonathan Villera. ¿Vale? Jonathan Villera es uno de los jugadores que llegó al gratis y lo metimos ahí en la operación, pues, para ahorrar. Y ahorramos bastante. Por 48 millones simplemente fichamos a Danny Williams, un jugador que viene a aportar bastante. De hecho, ya lo veis. Primer partido, doblete. Y victoria. Es que fue muy clave. Danny Williams fue muy, muy clave la pasada temporada. Y va a serlo esta, sin duda. Vale, Martínez, cuarta. Vendido. Perfecto. 30 millones, 225 millones que nos llevamos. De Rossi también vendido, 2 millones y medio. Y Bailey va a estar fuera en 9 días. Vale, 9 días no es mucho tiempo, no hay que preocuparse. Bueno, ya veis por aquí los equipos que hay arriba, ¿no? Ajax, Betis, Everton, Salke, Leipzig. Son los equipos que más o menos vamos a encontrar, eh. También está por ahí el Milan, está el Valencia, el Villarreal. Hay equipazos, eh. Hay equipazos en nuestra liga. Y hay que tener mucho cuidado. Tenemos el segundo partido contra el Milan. Y después viene la Copa. La Copa es de los suplentes, eh. El objetivo es ascender. La Copa para los suplentes. Si los suplentes eliminan al Valencia, bien. Si no, pues otra vez será. Estoy pensando. Nah, no sé, estaba pensando, da igual. Y voy a ver una cosa. ¿Serge Valencia está transferible? Creo que sí. Y si no está, lo voy a poner ahora mismo. Eh, sí, está transferible, vale. Pues... Bien, no hay mucho más que ver ya. Pues nos queda vender. Nos queda vender jugadores. Hay jugadores que podemos vender. Hay otros jugadores que no podemos vender. Así que intentaremos colarlos en algunas operaciones. Y si no, pues lo vendremos la próxima temporada. Y ya está. Tenemos aquí partido. A ver. Se esperan algunas cosas del debut de Gundogan. Claro, es que hablamos de Gundogan y Gundogan es suplente. Hablamos de que hemos subido tanto el nivel que ahora mismo Gundogan, por ejemplo, es suplente. Esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Vamos contra el Milan. Vamos en casa. Y vamos a ver qué ocurre en este partido. Alexander Arnold jugando en Milan, eh. Danny Williams vuelve a aparecer. Madre mía, Danny Williams... Danny Williams es un jugador muy a tener en cuenta, eh. Uno de los objetivos que tenemos en este mercado es fichar a Alexander. Y así juntamos a los dos en el equipo. Habrá que ver qué se puede hacer. Con la venta de Alman Tienescuarta ahora tenemos bastante presupuesto. Podríamos lanzarnos a por Alexander. Ha marcado Cucurella el segundo y ganamos el segundo partido de liga al Milan. De momento, bien. Bien, mejor comienzo no podíamos tener. Entrenamiento. De momento estos jugadores son los que están entrenando. Eh... Es que tampoco hay mucho más, eh. Para entrenar, ya os digo. No hay mucho más para entrenar ahora mismo. No, es que de hecho es lo único que podemos entrenar. Porque... Lo único con menos de 80 de media que podemos entrenar. Porque el resto son jugadores mayores y los jóvenes que tenemos del filial y esos están todos cedidos. Así que... Lo único que podemos entrenar es lo que estamos entrenando. A día de hoy. Vale, vamos a mirar una cosa igualmente. Estoy pensando... Eh... Sí, el presupuesto. Tenemos 47 millones. Con la venta de... Con la venta de Martínez Cuarta nos hemos puesto un 40 y... Bueno, 45 millones o así. Vale, vamos a hacer una cosa. Eh... Voy a guardar partida, ¿vale? Porque esto de... Esto de que te rechace y te deje una semana sin hablar no es algo que me guste, la verdad. Así que vamos a guardar partida un segundo. Y vamos a... Mirar, vamos a negociar por Alex Hunter. Con 45 millones tenemos para fichar a Alex Hunter y tenemos para fichar al lateral derecho que vamos a fichar en caso de que vengamos a Serie A y Valencia, ¿vale? Porque vamos a fichar a Dodó y no a otros laterales que podríamos fichar por la razón de que tiene 8 millones y medio de valor y 7.900 de cláusula. A este jugador le vamos a sacar beneficio sí o sí. Y si no le sacamos beneficio en un futuro, pues lo tendremos en plantilla. Así que ni tan mal. Así que la opción para el lateral derecho es esta, ¿vale? Es esta sin ninguna dopa. Pero hasta que venga a 2 a Serie A y Valencia no tiene sentido fichar a ese jugador. Primero, vamos a ir a por Alex Hunter. Vamos a ver si al Madrid le ha interesado algún jugador, aunque ya en el directo probamos varias veces a intercambiar jugadores y no le hacía al Madrid mucha gracia. Igualmente vamos a volver a probar, ¿vale? Vamos a volver a probar a ver qué pasa ahora. Le podemos meter... Escalante, venga, escalante. Delantero, defensa central o lateral. Delantero, seco. Me van a decir que no, ¿verdad? No. Vamos a seguir probando, tío. Sé que ya me han restafado alguno que otra vez, pero bueno, vamos a probar, tío. Miranda. No les interesa mirar nada, mira, paso. Paso porque es que no les interesa. Vamos a ofrecer 30 millones, ¿vale? Tiene 27 y medio de valor. ¡Oh, adiós! ¿Pero qué ha pasado aquí? ¿Pero qué ha pasado aquí? Vamos con 27, ¿eh? Si me ha aceptado 30, ¿sí de fácil? Esto sigue bajando, ¿eh? Yo sigo bajando. Yo sigo bajando, ¿eh? Oye, yo sigo bajando, tío. 22. Uy, 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 uy. Parecía, parecía que vamos a poder bajar un poco más. Vale, pues, eh... Ni tan mal, tío. Vamos a poner 24... 24, 200. 24, 200. 24, 200, Alexander. Joder, eh... Yo no es por tirarme flores, pero es que de verdad, tío. Es que, tío, he encontrado a alguien que me supere negociando. De verdad, no lo vais a hacer, ¿eh? No lo vais a hacer, jamás. 24 millones, Alexander, teniendo 27,5 de valor. Y no acaba con trato en un año, ¿eh? Que ya os veo venir alguno. No acaba con trato en un año. No me lo están dejando más barato por eso. Vamos a ponerle rol de rotación al... El problema de Alexander... A ver, tampoco es que sea un problema, ¿no? Es que vienen con 78 de media solo. En comparación con Danny Williams. Danny Williams tiene 83. Pero bueno, da igual. Alexander lo tendremos por ahí. Va a ser reserva. Vale, no tiene nivel para ser suplente. Tenemos centrocampistas suplentes mejores que él. Pero bueno, es un jugador con potencial máximo. Si lo podemos traer por 20 millones ahora, con 21 años. Me parece que es un fichaje bastante bueno. Vale, problemas ahora. El tema de cobrar, tío. ¿Cuánto tiene que cobrar este jugador? No lo sé. Todos los jugadores cobran menos cada vez que vienen al equipo. Cada vez que vienen al Leganés cobran menos. Vamos a ponerle 62. Vale, ha aceptado. Seguramente con menos había aceptado también, pero no quería arriesgar, ¿vale? Es el problema, ¿no? De... A ver, teníamos una referencia. En este caso sí teníamos una referencia. Pero realmente mi jugador iba a cobrar mucho menos de lo que estaba cobrando. En fin, da igual. Alex Hunter llega al equipo, ¿vale? Es un fichaje, bueno. Es un fichaje bastante, bastante potente. Y bueno, pues tendrá minutos. Tendrá minutos, supongo. Va a ser reserva. Lo vamos a poner aquí por Fabregas, realmente. Porque Fabregas no me interesa. Y... Poco más. Poco más. Oye, Alex Hunter llega como reserva. Y poco a poco lo entrenaremos. Esta temporada no lo vamos a poder ceder, pero... Seguramente lo acabaremos cediendo la próxima temporada. Y bueno, pues poco a poco se irá poniendo en un nivel alto para empezar a ser importante en el equipo. Oferta por Sergi Palencia. Esto es lo que yo quería ver. 14.700 dice ahí. Voy a pedir 15. Voy a pedir 15. El jugador tiene 9 de valor. Vamos a pedir 12. Venga, 12.400. Entre 12.400 y 15 por Sergi Palencia. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo con el Milan. Tenemos un mensaje. Y vamos a verlo. No me siento capaz, Eric Bailey. No se siente capaz. Pues vale. ¿Qué vamos a hacerle? A ver, quería mirar aquí una cosa. Decía no sé qué de las estrellas, a ver. Messi, Coutinho, Suárez o Bale. ¿Quién será el delantero estrella de 2020? Pues igual es Hazard o Danny Williams. No, no va a ser ninguno de mi equipo porque estamos en segunda división. Vale, Bailey me dice que no puede jugar. Bailey, no te preocupes porque este partido lo van a jugar los suplentes. Es partido de Copa. Es la Carabao Cup. Hostias, el Valencia le ha cascado 5 al Español, eh. Ojo al Valencia. Y nada, pues vamos a enfrentarnos al Valencia en casa. No sé qué va a pasar, la verdad. Nuestro objetivo es ascender. Si llegamos lejos de la Copa, si ganamos la Copa, bien. Si no, pues tampoco nos vamos aquí a rayar demasiado. Ha marcado Santi Mina para el Valencia. A ver, no me voy a rayar demasiado, pero preferiría quedar eliminado fuera. Gracias a Saraui, ahí está ese gol. No sé si hay penaltis directamente. Sí, hay penaltis directamente y ganamos el penaltis al Valencia, vale. No es el objetivo de la Copa, pero si ganamos la Copa con los suplentes, oye, sería la hostia. De momento 2 de 2, estamos líderes. Bien, de hecho, junto con el Leipzig, somos los dos únicos equipos que han ganado. Supercopa Europa, Manchester City, Chelsea. Interesante. Evidentemente, para las competiciones europeas solo va a haber campeones en esta liga. Es algo evidente, no va a ganar un equipo de otra liga, porque los mejores equipos están aquí. Así que, bueno, veremos Supercopas Europa siempre entre equipos de esta liga. Lo que no sé es la Supercopa de Islaterra, tío. Me habría molado ver entre quién se juega la Supercopa de Islaterra. A ver, de hecho, no sé si se podrá ver por aquí. El City venció a su rival, el Chelsea. Celebra su victoria a la Supercopa de Europa. Bueno, vemos al City, que ha ganado sus primeras Champions y que se ha llevado a la Supercopa de Europa. Lo que no veo por aquí es la Supercopa de Islaterra. Porque viendo la Supercopa inglesa, podemos ver qué equipos han ganado Liga y Copa. Que es algo que tendría que haber hecho yo, pero se me olvidó hacerlo, la verdad. Se me olvidó mirarlo, tío. Se me olvidó mirar qué equipos habían ganado Liga y Copa. Bueno, ya lo veremos esta temporada. Espero no fallar y espero enseñaros cómo acaban todas las divisiones, ¿vale? Villarreal. Villarreal. Tercer partido de Liga. Titulares. Están perfectamente. Han estado unas semanas sin jugar. El de Copa lo han jugado los suplentes. Y otro partido más. Fuera de casa esta vez. Villarreal. Problemas. Un poco de problemas sí que puede haber, la verdad. El Leipzig va a ser un duro rival, ¿eh? El Leipzig va a ser un duro rival. La Real Sociedad, sinceramente, creo que esta temporada no va a ser rival. Rival por la Liga ni por puestos de ascenso ni nada. Van a ser rivales el Valencia, el Leipzig, el Porto. Son equipos que han descendido. Y alguno más habrá por ahí. Ha empatado Jaquimi el gol de Sansón, ¿eh? Y empatamos a uno contra Villarreal. No es el mejor resultado, pero... Bueno, por lo menos no hemos perdido. Vale, hemos aceptado antes una oferta por Sergi y Valencia. Vamos a ver si acabamos llegando a un acuerdo. Y la verdad, vender a Sergi y Valencia por 15 millones y fichar su sustituto por 7.900... A mí me parece... A mí me parece un buen... Un buen cambio, la verdad. Me parece un buen cambio porque ganamos en presupuesto. Y ganamos en... Ganamos en potencial. Ganamos en potencial. Sergi y Valencia estaba al máximo y Dodo tiene 83 de potencial, si no me equivoco. No es demasiado. Pero es bastante más de 78. Y a este jugador, en cuanto llegue, lo vamos a poner a entrenar. Vale, vamos a pagar... Sí, pagar y no negociar. Pagar y no negociar porque... No creo que negociando me lo vaya a dejar por menos eso. La cláusula ya es baja. No creo que me lo dejen por menos eso. Vamos a por Dodo, ¿vale? Llevo 18 minutos de verdad. Sí, parece que sí. Madre mía, qué locura. Vale, Dodo que... Dodo, mira, Dodo viene de una liga de fuera. No sé cuántos jugadores he fichado de ligas de fuera, pero no demasiado, sé. Le vamos a poner rol de ocasional, quizás. Sí, ha aceptado. Cuanto menos rol le pongáis a un jugador, mejor. Así menos se queja. Cinco años le vamos a firmar de contrato. Tiene 21. Creo que está bien. No quiero ponerle cláusula. Y ahí me pone lo que tiene que cobrar. Así que perfecto. Aceptamos. Y Dodo es nuestro nuevo lateral derecho suplente. Como digo, jugador de 83 de potencial. Que bueno, pues está bien. Está bastante correcto. ¿Qué podríamos hacer ahora? Podríamos mirar Regens. Podríamos mirar Regens porque nos sobra presupuesto, ¿eh? Es la primera vez que nos sobra presupuesto. 23 millones nos sobra, ¿eh? La cosa es que nos sobran 23 millones, pero ya no voy a vender a nadie más, ¿vale? Ya no hay ningún jugador más transferible. Está Pepe, pero por Pepe 3 o 4 millones, no más. Así que teniendo en cuenta que ya no voy a sacar mucho más. Y que con 20 millones realmente no puedo fichar a un jugador. Al menos no puedo fichar a un jugador para que sea importante aquí. Vale, porque ahora mismo, como veis, el más flojo es Alain. Pero Alain tiene 85 de potencial. Alain lo tenemos entrenando y de aquí a poco va a llegar a 80. Y Dodo más de lo mismo. Dodo lo acabamos de fichar. Pero de aquí a poco va a llegar a 80. Así que con 20 millones yo no ficharía ya a nadie. Guardaría este presupuesto para traer jugadores gratis. Que es algo que nos ha funcionado muy bien. Y quizá podríamos fichar alguna promesa. Tener activo el filial. El filial ahora mismo está activo. Veis, ahora mismo, por ejemplo, lo tenemos parado. Y contratar a un jugador máximo. Que no hay ninguno ahora mismo. Nos cuesta 4 millones, creo que es. Así que lo mejor es dedicarnos ya a la cantera. Y a jugadores gratis para la tercera... Para la cuarta temporada, perdón. Vamos a mirar por aquí además jugadores ya... José Miguel, 18 años. José Miguel, 18 años, eres malísimo. Lo voy a subir para venderte. Lo voy a subir para venderlo. Igual que voy a subir para vender a Felipe Marcano. Igual que voy a subir para vender a Silvio Navarrete. Madre mía. Teníamos tanta mierda, de verdad. Este todavía no tiene 16 años. De verdad teníamos tanta mierda en el filial, tío. Teníamos muchísima mierda, tío. Es que incluso estos de 82 no me... No los quiero para nada. Pero no sé, los voy a dejar ahí de momento. A ver si suben un poco el potencial o algo. Vamos a coger a todos estos jugadores que acabo de subir y los vamos a vender, ¿vale? Bueno, los voy a poner transferibles. Pero aquí en esta serie es la única en la que subo jugadores al filial y los consigo vender. Así que venga, vamos a confiar en que estos jugadores los voy a vender. Transferibles los cuatro. Vamos a ver si... Si lo vendemos o no. Vale, lo que decía. Yo no haría ya muchas más operaciones en este mercado. Guardaría el presupuesto. Y si acaso alguna promesa. Vamos a mirar si hay alguna promesa que pueda fichar. Para que pueda fichar una promesa tiene que estar en el juego desde la pasada temporada. Como es el caso, por ejemplo, de Roberto Guidone, Dijende y Albuyibufon. Pero es que realmente es el único interesante ese. Mira, Bianchetti. Bianchetti es de Coagliadella, si no me equivoco. 66 y media. Pero es que al final, a ver, el tema de Riengs. A no ser que sean Riengs ya de buena media. Me parece una tontería. Porque yo a Guidone lo puedo sacar del filial. Puedo sacar un jugador parecido a Guidone del filial, tío. Si cuidamos la cantera y todo eso. Así que de momento vamos a pasar de eso. Vamos a activar otra vez los ojeadores. Y poco más. Vamos a mandarlo a España. Lo vamos a mandar... Lo vamos a mandar tres meses. Lo vamos a mandar tres meses. No hace falta más. Y vamos a avanzar. Vamos a ver un partido más, por lo menos. ¿Vale? Llevamos 22 minutos, pero vamos a ver un partido más. Ese del Schalke y lo dejamos. Oferta de cesión por Pamecano de Valencia. No. Es una opción ceder a Pamecano. Lo hablamos en el directo. Es algo que puede que ocurra, pero no voy a cederlo a Valencia. A Pamecano lo voy a ceder. A un equipo en el que juegue. Y además un equipo que no esté en mi liga, tío. No quiero reforzar a un rival. Tenemos partido contra el Schalke. Este partido es entre semana. Sí, este partido es entre semana. Ya tenemos también rival en la siguiente ronda. Y hemos tenido la suerte de que, otra vez, nos ha tocado en casa. Gracias a Sports. Vamos con los suplentes contra el Schalke. Vamos con los suplentes contra el Schalke. Y en principio con esto vamos a dejar el episodio de hoy. Suplentes. Vuestro primer partido de liga. No falléis, por favor. Por favor, confío en vosotros. ¿Vale? Juega Alex Hunter por ahí. No, juega Alex Hunter no. Está en el banquillo Alex Hunter que tendrá minutos, espero. Y vamos a ver, tío. Vamos a ver. Espero una victoria, tío. En casa. Schalke es uno de los rivales potentes, eh. Es uno de los rivales potentes, pero estamos en casa, Lukaku. ¿Qué haces? ¿Qué haces, Lukaku, tío? Ha salido Alex Hunter. Ha salido Checo. Marca Alan. Marca Alan. Y nos da la victoria. No, 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 no. De verdad, vea. Pero vea, tío. Pero qué haces, de verdad, tío. En el 90 y de penalti, tío. En el 90 y de penalti, tío. En el 90 y de penalti a Sports, de verdad, tío. Vaya tela, vaya tela, vaya tela. En el 90 y de penalti. Pero qué asco, de verdad. Qué asco, tío. Qué asco. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí. Ya veréis. Ya veréis en el siguiente episodio. Vaya asco. De ea y de todo. Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós.